Te denuncio que estás jugando, sucio casi morocha Que una gota me das y el vaso me lo sacas No jugues sola este juego, yo también quiero jugar Es que si es eso lo que querés, yo te voy a anticipar Que hoy no pasará, ya lo ve, lo verás que Es un buen pretexto para desarmarnos luego y empezar Te quiero encontrar, después de encontrarte Para buscarte una y otra vez más No quiero perderme de tu mejor parte Hasta que una vez me prometiste dar Es la razón que me mueve el bombón Eso lo sabes muy bien Quiero abusar de tu ingenuidad falsa Y que descubres tu lado inmoral Quiero que guardes un as en la manga Y que nunca diga lo que vas a dar Es así impuntual a la hora formal Y a la de las reglas también Te denuncio que estás jugando, sucio casi morocha Que una gota me das y el vaso me lo sacas No jugues sola este juego, yo también quiero jugar Es que si es eso lo que querés, yo te voy a anticipar Que hoy no pasará, ya lo ve, lo verás que Es un buen pretexto para desarmarnos luego y empezar Es un buen pretexto para desarmarnos luego y empezar Te denuncio que estás jugando, sucio casi morocha Que una gota me das y el vaso me lo sacas No jugues sola este juego, yo también quiero jugar Es que si es eso lo que querés, yo te voy a anticipar Que hoy no pasará, ya lo ve, lo verás que Es un buen pretexto para desarmarnos luego y empezar Es un buen pretexto para desarmarnos luego y empezar